Cómo cultivar piña tropical en casa, una guía completa. La piña es una fruta tropical deliciosa y nutritiva que se puede cultivar en casa con un poco de paciencia y cuidado. A continuación, te presentamos una guía completa sobre cómo cultivar piña tropical en casa. 1. Preparación del suelo. Para cultivar piña en casa, necesitarás un suelo bien drenado y rico en nutrientes. El suelo debe tener un pH entre 4.5 y 6.5. Si el suelo es demasiado ácido, puedes agregar cal para equilibrar el pH. También puedes agregar composto o abono orgánico para enriquecer el suelo. 2. Elección de la planta. Puedes obtener una planta de piña en un vivero o en línea. Asegúrate de elegir una planta saludable con hojas verdes y sin signos de enfermedad o daño. También puedes cultivar una piña a partir de la corona de una piña fresca. Para hacerlo, corta la corona de la piña y déjala secar durante unos días. Luego, planta la corona en una maceta con tierra. 3. Plantación. La piña se puede cultivar en una maceta o en el suelo. Si decides plantar en una maceta, elige una maceta grande con agujeros de drenaje. Coloca una capa de piedras o grava en el fondo de la maceta para mejorar el drenaje. Luego, llena la maceta con tierra y coloca la planta de piña en el centro. 4. Si plantas en el suelo, prepara un agujero lo suficientemente grande como para acomodar las raíces de la planta. Coloca la planta en el agujero y cúbrelo con tierra. 4. Cuidados. La piña requiere cuidados regulares para crecer saludablemente. Asegúrate de regar la planta regularmente, pero no la dejes encharcada. También puedes rociar la planta con agua para aumentar la humedad. La piña también necesita luz solar directa durante al menos 6 horas al día. Si vives en una zona donde las temperaturas bajan por debajo de los 10 grados Celsius, es recomendable mantener la planta en un lugar protegido. 5. Cosecha. La piña tarda de 1 a 2 años en madurar. Cuando la piña esté madura, verás que los frutos se vuelven dorados y las hojas se marchitan. Para cosechar la piña, córtala con un cuchillo afilado en la base y retira las hojas y la piel. La piña se puede comer fresca o usar en recetas de postres y platos salados. En conclusión, cultivar piña tropical en casa es fácil y gratificante. Con los cuidados adecuados, puedes disfrutar de tu propia piña fresca en casa. Sigue esta guía paso a paso sobre cómo cultivar piña tropical en casa y disfruta de esta deliciosa fruta tropical en tu mesa. ¡Buen provecho! Gracias por ver este video. Si te gustó dale me gusta, comenta y compártelo. Además, si quieres ahorrar dinero cultivando alimentos en casa, revisa el primer comentario de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!